Moisa A que trajo o dia nem caberu Sentou-se que tu é tu, sei feru O melhor é o antigo zodinha Sa se vish lezken un altinha Ma le da sa ish benetelesh E grehile peta këtërush E grehile peta këtërush U dhali njëgër, oa me dhëmëti Anë qismin alëshënjëti U dhali njëgër, oa me dhëmëti U dhali njëgër, oa me dhëmëti U dhali njëgër, oa me dhëmëti Anë qismin alëshënjëtë U dhali njëgër, oa me dhëmëti 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 No te lo crees en eselandón Te confesaré al bello Te confesaré al bello Levanta a mi vida La vida Batre a mi vida El conflicto El conflicto Queda a mi vida La vida Puede La vida El conflicto Lo haben Hemos El conflicto Namele te romp, te andes sin sube, te haces fruto Si no te crees que te crees, te haces que te haces Aita no, dejoana ya lep cuñica be toabe te ga Aita no, deo me cenica y mafcarina ba o ga Aita no, dejoana ya lep cuñica be toabe te ga Baru kendaleme kua tua ra kua tudadi I like om e dejoana ya lep cuñica be toba te ga Pari cengyo da jua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.